Bueno, amigos de Coronel Abogado, su gente, hoy hablamos un poquitito de deporte, Liga Tacuarú. Doctor Amado Cuellia, abogado, nos recibe en su oficina. Él ha sido presidente de la Liga Tacuarú. Y queremos recabar algunos datos, doctor Amado Cuellia, abogado. Gracias por recibirnos aquí. Gracias a vos, Carlos, por tu visita. Un placer. Y vamos a hablar de algo grato, ¿verdad? De fútbol. Sí. ¿En qué año fuiste presidente de la Liga? 88, 89, muy efímeramente. Época no muy buena para la Liga, ¿verdad? Como en toda su historia. Sí. ¿Quién te antecedió y a quién entregaste el mando? Ah, ya perdí memoria, Carlos. Tenemos que buscar en los libros de actas de la Liga. A eso vengo hoy. Y te felicito porque has rescatado documentos que hoy son importantes. Porque en estos días aparecen datos de tal o cual el club que tiene más campeonato que el otro. Y están los libros, están los documentos. Porque la gente que conoce los arranques del torneo ya no están los historiadores. Amado, año 1956 me interesa hoy porque en estos días Juventud gana un campeonato. Veo en el cuadro de consagraciones que tiene el club, nos figura su campeonato logrado en 1956. Efectivamente, ese año logra el campeonato denominado aniversario, el cincuentenario de la Liga Paraguaya de Fútbol. La Liga Paraguaya fue creada en 1906 y en el cincuentenario se realizó en el año, obviamente, 1956 el campeonato. Y eso, la juventud logró ese campeonato en primera división y en cuarta división. ¿Dónde se sustenta eso, doctor? En un libro de actas de ese año 1956-1957. ¿Dónde encontramos ese libro de actas? Y en este momento está en mi poder. A ver. Tenemos acá, tenemos acá, esta es una pieza histórica que a muy poca gente le interesa, hay que decirlo. Pero te felicito, porque si quedaba en algún lugar o la gente quema, lleva... Sí, y esto se rescató ya de un basural más o menos, así literalmente. ¿Qué dice sobre el torneo 56? Sobre el torneo 56, el acta número 25 de esa fecha, del 9 de enero de 1957, en su punto 2 específicamente dice proclamar, se proclama campeón año cincuentenario de la Liga Paraguaya de Fútbol, a la Liga Tacuario de Deportes, a la primera y cuarta división del Club Juventud. En forma excepcional, por faltar aún jugarse partidos del Fíctor, ya que su resultado no van a modificar la colocación final. Bueno. O sea que estaba muy avanzado Juventud en esa época. Y se destaca mucho la trascendencia de la redacción del acta, muy sistemático, todos los detalles, la designación de los árbitros, la colocación de las redes, quién es del local, quién se encarga de los gastos, todo eso está en las actas. Bueno, Amado, te cuento que accedí años atrás en copias de un documento que venías haciendo y allí encontré algo también inédito, 150 guaraníes de préstamo que toma la Liga de un señor amigo de mi padre, Pánfilo Ramírez. Sí. Y todo eso está en los libros. Están en los libros, están en los libros. Todo era muy sistemático. Yo no sé si hoy son tan sistemáticos en ninguna organización, porque la tecnología vino y nos absorbió todo y pensamos que en la tecnología está todo. Sin embargo, estas son piezas maravillosas. Para la gente que la apasiona esto, se va a pasar días y días transcribiendo los detalles más importantes de la historia de la Liga. Bueno, gracias por tu tiempo. ¿Qué hacemos de estos libros? En mi época de bancario había microfilmadora. Se microfilma, entonces queda el documento. Hoy, ¿qué hacer con estos libros? Mañana, como dijimos en el arranque de la charla, ¿alguien va a llevar esto, va a quemar, va a tirar en un basurero? Lo más importante es que la Liga tenga todo escaneado. Hoy la tecnología permite escanear. Eso que antes eran microfilmadoras, hoy son escaneos, pero muy buenos. No cualquier tipo de escaneo, los aparatos celulares tienen sus aplicaciones de escaneo, pero hay aparatos más especiales para escanear esto y dejar todo en formatos leíbles o legibles. Entonces, eso es muy importante, que la Liga lo tenga y que distribuya todo a los clubes para que la gente conozca la historia de la Liga. Doctor Amado Cueña Abogado, expresidente de la Liga Tacuaré, tiene los documentos, los originales, altas de aquellos tiempos. Hoy, entrega para la teleplantea de Canal 8 y llegará a todos los medios de comunicaciones. ¡Gracias!